Bien, primo, bien. ¡Que nos pique! ¡Go! ¡Sí, pese! ¡Sí, pese! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, primo! ¡Que rebote! ¡Que rebote! ¡Bien, primo! ¡Vamos, tonto, dale, tonto, dale! ¡Dale, dale, tonto! ¡Vamos, tonto, dale! ¡Vamos, tonto, dale, tonto, dale, tonto, dale! ¡Vamos, tonto, dale! ¡Alzame un poquito antes! ¡Vámonos, primo! ¡Vámonos, primo! ¡Bien, chavis! ¡Vamos, primo! ¡Vámonos, primo! ¡Dale, primo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! Un daño, un daño ¡Bole, Pipi! ¡Bole, Pipi! ¡Bole, Pipi! ¡Bole, Pipi! Pelota, pelota ¡Acá, acá! ¡Ahí, ala Barrio! ¡Bien! ¡Que no reciba! ¡Listo, listo, listo! ¡Solo, lejos! ¡Dale, Toto! ¡Toto! ¡Fuega de acá! ¡Vamos, Toto, dale! ¡Encima, Toto! ¡Dale, Toto! ¡Dale, Toto, madre que parió, boludo! ¡Abrite, Char! ¡Abrite, Char! ¡Vale, Charly, está bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Sento! ¡Escucho! ¡Víjate a él! ¡Sento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Abrite, Charly! ¡Abrite, Charly! ¡Abrite, Charly! ¡Abrite, Charly! ¡Abrite, Charly, Charly! ¡Seguilo! ¡Seguilo al alto! ¡Low! ¡Dale, Toto, dale! ¡Aguanzá, aguanzá! ¡Pesce, ayudá con el alto! ¡Solo, Pesce, solo! ¡Todo, Toto! ¡Abrite, Chab! ¡Agu sixty, dale! ¡Todo,取ce! ¡Buenas, Borimy, Hijos! ¡Santi, Amen! ¡Santi, Amen! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vale, Barrio, BONE! izquierda, derecha, torso, derecha solo Pipi, solo, solo solo, solo, solo solo, solo casi, solo, lo que ha pasado, lo pasó bien, igual, bien, igual bien, igual bien, igual bien, igual bien, arquero muy bien, arquero bien, arquero eso, eso, eso bueno, Pipi activo, Pipi activo, Pipi acá, Pipi, palenco, Pipi, palenco acá, Tomi Tommy ¡Fau! ¡Fau! ¡Levante, levante, levante! ¡Fau! 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 ¡Venidico, venidico! ¡Uyy! ¡Nos vamos! ¡Fau! 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 ¡Dale! ¡Dale, Iván! ¡Subimos, subimos! Tráelo, 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 tráelo. Tranquilo, mucho. Pippi, mirá los pies. Dale, dale, dale. Vamos arriba, dale. Pippi. Apuera. Pippi, cinco centímetros más. Pippi. Pippi. No tengo la pena. No necesito un poco. Moqueras, ¿le que va a faltar? Si hace falta nueve o nueve? Vamos a jugar invertidos. Vamos a jugar ahí otroote. Ah, entre ocho horas yo jugué nueve. Pippi. Pippi. Dale, dale. Pippi. Punta, punta, punta. ¿Cómo se parán? Bien, 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 bien. Buena, buena, buena. Pelota. Seguílo, Iván. Ahí, Iván, ahí. Seguílo, Iván, seguílo. Seguílo. Iván. Bien, Iván. Bien, Iván, dale, dale. Bomba. No, 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 no. Dale, 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 dale. ¿Qué pasa? Listo, visto, lo que pasa, Felipe. Bien, bien, che. Se entraba solo, loco. Está solo, está solo. Bomba. ¡Buen gol, buen gol! ¡Golazo! ¡Dale, dale! ¡Semo igual! ¡Sero a cero! ¡Dale, dale! ¡Buen goles! ¡Buen gol, buen gol! ¡Bien! ¡Festoro! ¡Eh, juez! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, bien marcado! ¡Feta, esa! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Bonero, bolero! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bron! ¡Abrís! ¡Buen gol, buen gol! ¡Buen gol, buen gol! ¡Bien! ¡Abrís! ¡Tenemos la piso jueces! ¡Muy buena! ¡Pipinela! ¡Busca a la pipi! ¡Busca a la pipi! ¡Bien, bien! Llévalo, llévalo, llévalo. Pese, pese, pese. Bien, bien, bien. Pippi, se voy por lo barba. Marca el brazo. Marca el brazo. Pese, pese. Anda, anda. Subo dos, subo dos igual. Aperta, dale, dale. Vale, Santi. Pippi, bien, pipi. Y vuelta, y vuelta, y vuelta. Va, va, va. Va, Fiori, va, Fiori. Lo voy a mi casa, me quedo ahí. Va, Fiori, Sion. Ahí, seguro. Solo, solo, solo. Bueno. Marco. Bien marcado, muy bien. ¿Cómo se llama ese? Pese. Tirate al medio, Benzo. Ven ahí. Lolo, solo. Rompe, Fiori, petele. Bueno, Fiori, bien. Te marcó el tuyo. Juega, juega, juega. Juega, juega, juega. Acá. ¿Qué le pusieron de central? Sí, alé, viejo. Barrio, acá. Te lo levantas, despedimos. Un multipasito que quieras. Vale, Barrio. Solo, solo, pese, solo, pese. Pese. Bajo, sí, choro. Camilo, ¿cómo que viene? ¡Dale, dale, dale! ¡Apretá, apertá! ¡Dale, dale, dale! ¡Apretá! ¡Dale, dale, dale! ¡Apretá! ¡Apretá! ¡Aquí, está bien, dale! ¡Apretá! ¡Acá! ¡No! ¡No! ¡No tiene que pensar, brudo! ¡Cae de fuego! ¡Ponel, ponel, 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 ponel! ¡Que no es necesario! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues nada! Cienes, cuantos Cienes, cuantos Pueblo, vuelto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelta a la penata! ¡Vuelta a la penata! A ver, mira vos ¡Mierda, vence! ¡Mierda, vence! Atento al espacio ahí Tico y... 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 muy rápido, ando al arquero batalla, quedate ahí si Charlie está atrás atenta a la vuelta tranqui, atenta a la vuelta anda que está a cero bravo, levanta la cabeza Charlie que es Charlie para el medio nunca, Cata nunca se puede para el medio la fuga del 5 ella va a salir y termina el gol de ella no sirve prefiero jugar para afuera, leo para el medio eres tuyo, allá allá donde quieras Cero, subirle un poquito a este Subilo, subilo, batalla, subilo No sale, no sale, no sale, dale, dale, dale Bien, Charlie Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Arco! C'est un saludo Le dicen Vámonos bien, bueno, choco A mí hubiera la cachoba, ¿no? Un cargelero, mentirante, una larga, ganada, todo México Un segundo de acuerdo con el Lea, el segundo fue todo lo dos. Eran los Bucs. Está bien, corre. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Dale vos, primo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No le salta! ¡No le salta! ¡No le salta! ¡No le salta! ¡Eh! ¡Ceru! Tranquilo ¡Dale, dale, dale! ¡Denaro! ¡Charlie! ¡Ojo con el que está allá, boludo! ¡Ojo con ese! ¡Denaro! ¡Denaro! ¡Ven acá! ¡No, no! ¡Dejalo libre! ¡Ceru! ¡Andá vos! ¡Correlo Fiori! ¡Correlo Fiori! ¡Listo! ¡Vamos a acomodarnos! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Freguen silen làm! ¡ischeron, semic organization! ¡Ven acá! ¡Bazá Nico! ¡Bazá Nico! ¡Bazá Nico! ¡Bazá Nico! ¡Bazá ! ¡Baz! ¡Bazco! ¡Chichua! ¡Eh, Chatti! ¡La próxima, Toto, super! ¡Ruyo, Ruyo, Ruyo! ¡Ruyo! ¡Va, Ruyo! ¡Llevo, Llevo! ¡Llevo! ¡El Pesce! ¡Anco! ¡Fue, Anco! ¡Fue, Anco! ¡Fue, Anco! ¡Fue, Anco! ¡Fue, Anco! ¡Rival! ¡Tranquilo, Rival! ¡Fue, Flau! ¡Charlie! ¡Juez! ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya está, Charlie! ¡Charlie! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juve, parate! ¡Dale, sur! ¡Ahí! ¡Ya está, Charlie! ¡Listo! ¡Vení, va! ¡Vamos! ¡Ribote! ¡Vení acá! ¡Te pico! ¡Vamos! ¡Vamos, Esa! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pesce! ¡También era toda! ¡También era toda! ¡También era toda! ¡Dale, de arriba! ¡Arri, arriba, arriba! ¡Arri! ¡Agrí! Dale Pese, jugá, dale Rápido, 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 Juanma, dale, dale Cuerpo, dale, dale Cuerpo, cuerpo Ojo acá, Juanjo, se te va de atrás Cuerpo, dale, dale Otra, otra, otra. ¡Toro! 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 ¡Bien, Toro! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenísima, buenísima! 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 Bien Charly, bien Maquia ¡Venta! ¡Falta! 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 ¡Venta! ¡Venta! ¡Marquemos acá, no dejemos que al fondo! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Nos ponen por a lo mismo con la que están allá! ¡Juez! ¡Vale! ¡Acomodo la barrera! ¡Vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, vale! ¡Bien, el aplauso! ¡Sacala de ahí! ¡Bien, el palo! ¡Bien, el palo! ¡Bien, el palo! ¡Bien, el palo! Ese pide Juan Fulbacho va a chupar. 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 Tira arriba Tira arriba Cérrate Dale, dale, dale Se termina, dale, dale Bien Bien Bien, bien, bien Fue, Kenny, fue Fue Arquero Bien, vale Bien, bien, bien Fue, fue, fue Fue Dale, dale, dale Dale, dale Dale Vale, vale, larga Mirá, mirá la arriba Mirá la que termina Bochazo, bochazo Bien, vale, buenísima Batalla, pegale vos Dale, dale, dale Bien, bien Bien, bien Abra la trophama Gracias.